¿Tenés un montón de ítems baratos y te gustaría cambiarlos por algo que te guste? Pues te presento CSG.Bet Una nueva página de intercambio de ítems que también cuenta con juegos clásicos de apuestas Cuenta con la famosísima ruleta Tendremos que elegir entre 3 colores El rojo y el negro nos darán 1x2 Y el amarillo nos dará 1x14 El típico crash en el cual iremos multiplicando nuestra apuesta Y tendremos que sacarla antes que crashe el multiplicador La verdad que un juego de alta tensión El coin flip Aquí podremos jugar contra la página entrando a las salas ya creadas O crear una nueva para nuestros amigos o contra otros usuarios También tendremos open case o apertura de caja misteriosa Aquí podremos abrir cajas de CSGO, TF2 o RAS Podremos sacar ítems de 500 dólares incluso en la más barata Y la tienda o el trade market Sin duda alguna el inventario del bot cuenta con una amplia cantidad de ítems Ya sea de CSGO, RAS, TF2, DOTA2 e incluso emoticones, wallpapers y cromos de Steam Así que si tenés muchos cromos te recomiendo cambiarlos en esta página por alguna skin que te guste Además si ponemos el nombre de trade.skin en nuestro nick de Steam Nos darán un porcentaje extra a la hora de hacer intercambios o depositar Además contaremos con una recompensa semanal dependiendo nuestro nivel Y si en la sección de Freecoins colocan MagoNike les dará dinero extra CSG.bet, una página muy segura y divertida Link en la descripción Y muy buenas webchenes, ¿Cómo están? Estamos en otro video del canal Yo soy Mago y hoy les traigo un nuevo video de Contratos de CSGO Si no se lo quieren perder, no se vayan del video Antes de empezar con los contratos Quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal Para el primer contrato vamos a utilizar armas celestes Y estas van a ser 5 armas Minimal Wear de la colección Control Y 5 armas Minimal Wear de la colección Safe House El valor de este contrato será de alrededor de 3 dólares con 60 Y las probabilidades de ganar serán de casi un 60% Si se dieron cuenta este contrato siempre lo traemos al canal Y por algo será Y es que hasta el día de hoy sigue siendo super rentable Ya que si sacamos cualquier arma de la colección Control Estaremos sacando Profit Y es casi un 60% así que hay muchas probabilidades de ganar Profit Y si te gustan los contratos baratos y rentables de CSGO Te dejaré aquí arriba una lista de videos de contratos baratos y rentables que tenemos en el canal Para el segundo contrato también vamos a utilizar armas celestes Y estas van a ser 5 armas Factory New de la colección Train Y 5 armas Field Tested de la colección Havok El valor de este contrato será de alrededor de 7 dólares Y las probabilidades de Profit serán casi de un 70% Sacando Profit con cualquiera de las armas de la colección Havok Este también es un contrato que se viene viendo en el canal y todavía es rentable Y palpitando el final del video Quiero recordarte que si aún no estás suscrito Te suscribas y dejes alto like Y ahora sí, para este último contrato vamos a necesitar 7 armas Factory New de la colección Safe House Un arma Factory New de la colección Ancien Un arma Factory New de la colección Havok Y un arma Factory New de la colección DAS-2 El valor de este contrato será de alrededor de 35 dólares con 70 Y las probabilidades de Profit serán casi de un 43% Tal vez muchos de ustedes no se animen a hacer este contrato Gracias a su valor excesivo Pero la verdad que si se animan Y llegan a sacar Profit Me gustaría que me etiqueten en alguna publicación O me lo compartan Y bueno guachines Esto ha sido todo lo del video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya servido Y no se olviden Yo soy Mago Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal!